Hola, mi querida familia de Latinoamérica. Mi nombre es Luis Alfredo Gómez Rodríguez, economista, miembro del equipo de FATLA para acompañarte en esta nueva actividad. Durante las próximas cuatro semanas te estaré apoyando con la intención de que logres todos los objetivos que te has plazado. Si estás aquí, significa que ya tu EVA está instalado, significa que ya el bloque cero fue aprobado y en este momento vamos a revisar nuevamente ese bloque cero que esté dentro de las pautas y parámetros establecidos, al igual que comenzar con el bloque 1. Vas a tener una serie de actividades, vas a tener nuevas herramientas que te van a servir para poder apoyar el aprendizaje de tus alumnos en esa maravillosa aula que tú has creado con el tema que tú has decidido colocar. Es un honor para mí ser tu tutor. En el transcurso de la actividad nos estaremos conociendo mejor. Por favor, recuerda que este es un trabajo colaborativo. Debes interactuar con tus compañeros, hacer equipo con ellos y adicionalmente a ello permitir que todos aprendamos de ti. Tú tienes mucho que dar a todo el equipo y yo dispuesto a aprender de cada uno de ustedes. Que estén muy bien, muchísima suerte. A sus órdenes nuevamente desde aquí, desde Venezuela, desde Puerto Cabello, este maravilloso rincón espectacular nuestro.